Y vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de cultura italiana con la gente, el Centro Orientador de Estudios Lingüísticos Internacionales, más precisamente Carla Topino, docente de la institución que ya está en línea. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días, buen miércoles. Hola, Antonio, buen miércoles para vos también. ¿Cómo van? Buen miércoles, no sé si sos de celebrar o no, porque bueno, las mujeres se dividen entre las que lo celebran y las que no, pero feliz Día de la Mujer, feliz Semana de la Mujer para vos. Muchas gracias. Con la mejor de las ondas, obviamente. Así que bueno, damos inicio al micro de Coelidiomas. Bueno, un poco en tema justamente por la Semana de la Mujer. Para mí sobre todo es un día de lucha y hoy quiero hablar sobre todo, emular a dos grandes mujeres italianas que supieron hacerse un lugar en un mundo de hombres a pesar de todo lo que sufrieron, dejando una huella inmensa en la historia. Una de hecho, colega tuya, gran periodista. Ajá. Pero voy a empezar con la otra que tiene un par de años más en el camino, que es Artemisa Gentileschi. Es una pintora romana que nació, por lo que se sabe, en 1593. Me fui bastante atrasa en la historia, pero bueno, ella crece dentro de una familia de artistas. Su padre era pintor y en la Roma del principio del siglo XVII era una ciudad que estaba en proceso de cambio, se llevaban acá un montón de obras de reestructuraciones, proyectos de mejora, y esto traía un montón de artistas buscando trabajo. Uno de estos artistas que llegó fue Agostino Tassi, que empezó a trabajar con el papá de Artemisia, al punto que se hicieron amigos y el padre de ella le abrió las puertas de la casa y en una oportunidad Tassi aprovechó esa confianza para violar a Artemisia. En ese momento ella tenía 17 años. Un año después ella fue un tal coraje y la fuerza para denunciarlo y llevarlo a juicio, pero la opinión pública del momento sospechó por la tardanza, algo que 400 años después sigue pasando. La gente creía que no había habido una violación y seguramente se había tratado una relación consensuada entre las dos partes. Una pequeña gota de justicia, Tassi, el violador, fue declarado culpable, pero la pena fue catética. El juez le dio a elegir entre cumplir 5 años de trabajo forzado o el exilio de Roma. Y Tassi, obviamente, eligió el exilio. Hay declaraciones inclusive del juicio que son terribles, donde ella declara lo que vivió por el horario, directamente no estoy en condiciones de leerlo, pero es fuertísimo. Están a disposición pública. Sería como una precursora del feminismo, ¿no? Por lo que estoy leyendo. Sí. De hecho se la considera actualmente la primer artista feminista. Ajá, claro. Artemisia, a raíz de este acto, de esta violación que sufrió, hoy se la considera una gran mujer, pero además, porque ella fue algo muy importante para la época inclusive, la primera mujer en conseguir entrar a una academia de bellas artes. Hasta ese momento las mujeres tenían prohibido el ingreso a los estudios. No solo tuvo que aguantar y ver cómo el agresor no cumplía ni un minuto de condena, cómo su testimonio fue puesto en duda, a decir la indiferencia en lo laboral y lo artístico, el rechazo en su mundo, simplemente por hecho de ser mujer, la humillación, y que inclusive sus propios cuadros fueron atribuidos a distintos hombres, ya sea su familia u otros artistas. Pero como dijimos, el tiempo al final la puso en su lugar y hoy es la primera pintora feminista que tenemos en la historia. De hecho, Google hace un par de meses hizo un doodle en su honor cuando hacen estas presentaciones. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí. Es importantísima Artemisia, inclusive por sus obras, no solo por su recorrido, sino porque sus obras son espectaculares. Tiene un dejo de Caravaggio hermosísimo, jugando con los guinearios fur y muy, muy lindos, realmente. Y siempre ella aparte eligió retapar personajes o historias donde ponían o resaltaban el rol de la mujer en una sociedad que no les daba mucha importancia. Claro, sí, sí, muy oscurantista la sociedad por aquel entonces, ¿no? Un poco como ahora en parte también, pero quiero creer que estamos mejorando. Quiero creer que estamos mejorando. ¿De quién se trata la otra mujer que ibas a tocar en el tema, en el micro? Su colega Oriana Fallachi. Oriana Fallachi, mucho más reciente, ella falleció hace 15 años, en el 2006. Fue una activista escritoria, periodista, pero, ante todo, la primera mujer italiana corresponsal de guerra. Se metió en un montón de líos, estuvo en el medio de un montón de conflictos. Ella aprendió desde chica lo que era el activismo, con un padre antifayista, luchando en la resistencia. Ella, inclusive, participaba llevando armas, municiones, de un lugar, de una orilla a la otra del arno. Inclusive, su deseo era morir en la casita donde ella estuvo colaborando para la resistencia. Y hoy la gente la considero como una de las más maravillosas entrevistadoras del planeta. Inclusive, entrevistó personas dificilísimas, por decir algunas. Y hacer agarrar un poco que en el Fidel Castro, Paragullis, que fue su pareja, Fellini, Galtieri. Nuestro Galtieri, desgraciadamente. Al que ella en la cara lo llamó torturador. Él negaba lo que estaba pasando en Argentina y ella le dijo que era un torturador. A Kadassi, a la Satoraco Main. Puedo seguir llamando un montón, pero vemos que son personajes fuertes de los que ya han visto. Sí, sí. Ejecutivos fuertes, digamos, por ser sutiles, pero casi dictaduras o dictaduras. Dictadores o dictaduras. Sí, exactamente. No la tenía, pero voy a empezar a leer. Muy mona la mujer, ¿no? Estoy viendo fotos aquí. Bellísima. Sí, bella mujer. De hecho, ella nunca dejó de reconocer su belleza. Ella sabía, un poco a su pesar, que su belleza le abría caminos, pero ella nunca permitió que su rol de mujer la achicase en este mundo de hombres. Claro. De hecho, ella ha dormido en cartas rodeadas de soldados y ella ahí sin ningún miedo porque ella nunca le ganó por miedo. Es una actividad periodística muy particular el ser corresponsal de guerra, no cualquiera. No cualquiera, no cualquiera. La verdad que ahí se va la vida en ello, no se juega la vida. Bueno, interesantísimo esto, ¿no? Como para tirar dos puntas, dos puntas que después cada uno podrá, cada oyente podrá adentrarse más en la vida de estas chicas. ¿Cómo se puede contactar la gente con Coeli idiomas? Nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, con el nombre de Coeli idiomas, en nuestra página web, que es coeliweb.com.ar, o nos pueden escribir al mail, que es coeli.com.ar. Muchas gracias, Carla, como siempre. No, por favor, gracias a vos, Antonio. Buen miércoles. Adiós.